Hola pequeños zombies, hoy os traigo una colaboración con la tienda CandySan Para los que no conozcan esta página, es una tienda de dulces y snacks japoneses que vende aparte también un montón de merchandising friki Una de las cosas que más me ha gustado de esta página es que además actualmente la acaban de traducir al castellano Así que te va a venir muy bien si como en mi caso entiendes muy poco inglés o no entiendes nada Así que nada, me han mandado un montón de dulces y snacks japoneses aparte de muchas cositas monas para enseñaros No me enrollo más y os enseño las cosas Bueno, tengo que decir que he abierto la caja y me parece monísimo esto que me he encontrado Porque nunca había visto algo así Es un monete que le abre ese culillo y caga caraperos Es muy gracioso, tengo que decir que he abierto la caja porque no me podía aguantar Y lo único que no he escarbado ni nada Pero he abierto la caja y he visto esto y me ha encantado y es muy gracioso Y voy a probarlo Sabe un poco raro, es que a mi no me gusta ese sabor pero vamos, malo no está Me recuerda a los caramelos que había antes que se comproban en bolsitas que se llamaban violetas Que eso que sabe era violeta Y bueno, a mi es que es un sabor que no me agrada pero no está malo Vamos a ver, esto que me ha hecho mucha gracia Estos son los Gazapon que son los muñequitos que venden en cápsula y son sorpresa Los hay de diferentes series y este en particular es de, no sé cómo se llama, esta muñequita La he visto últimamente por las redes sociales pero es que no sé cómo se llama Y es muy gracioso, esto está súper de moda ahora en Japón Es para poner en los vasos como adorno, sin más Y me parece una chorrada pero es muy gracioso la verdad Vamos a abrir otro, que es que están todos los, las sorpresillas estas que me ha mandado Están todas arriba Bueno, mención especial para la chica que me atendió, Nuria, porque es un amor absoluto Y además no solo me ha mandado esta caja con un montón de detallitos como estas y chucherías Que ahora las mostraré, sino que también me ha mandado este peluchito de Pikachu Que mola un montón y es una edición limitada La Pikachu manto, por si lo queréis comprar Bueno, este me ha encantado porque es un gatete Encima de un trozo de tarta y es muy gracioso De hecho esto estoy segura que mi amiga Estefanía que va a venir a visitarme dentro de poco Me va a robar alguno, o sea, eso lo tengo claro Voy a seguir abriendo más de estos, ¿vale? Me parece que vienen, uh, a ver, hay seis Ay, este me ha encantado Este también es para poner en los vasos Y este, pues por supuesto es de Pikachu y me gusta mucho más que el otro Otro Bueno, los huevitos estos me encantan Tienen un sistema Ay Es Gudetama Oh, me encanta Además este es de Squish No sé cómo se llama aquí No sé, blandito Es de estos blanditos Oh, antiestrés Qué gracioso Me encanta, me encanta Y tiene culo Tiene culete Este me gusta mucho Otro gatete No puedo abrirlo Ay, qué gracioso Porque el otro era de una serie De que se os he mostrado antes De gatos con pasteles Pero es que estos son gatos con sushi Qué graciosos Este no sólo está encima de un bollito de arroz Sino que tiene una mochila encima Hay una cosa que no se le puede negar a los japoneses Y es su inventiva para hacer cosas random y chorras Que es magia pura Bueno, esto ya sí que... Este es un... No sé cómo se llaman estos bichos Acacordes Bueno, de cuál Pájaro Es un pájaro plátano Maravilloso Me ha encantado Nunca había visto algo similar Y ahora sí que sí empezamos con las gorderías Vamos a ver Este me ha llamado mucho la atención Es que no tengo ni idea de lo que es, obviamente Mmm, qué bien huele Huele... A lo que nosotros creemos que es uva Pero que es mentira Que es su ciudadano de uva Chuchería Está muy bueno Que sepáis que yo soy una bruta Se supone Que hay que ir quitando uvita por uvita Para comerse Pero yo me la he metido Entre la boca Mmm, qué bueno está Este me ha encantado Ay, mira Chuches de uretama No las voy a probar, ¿vale? Porque ya os digo yo a lo que saben Vienen gominolas de uretama De limón y de naranja Estas las probé en la caja de... La Japan Candy Box, creo Yo creo que sí que fue de esa Pero bueno Echar un vistazo a la carpeta De donde tengo los vídeos De chuches japonesas Que seguro que lo vais a ver Son muy graciosas La verdad es que son como uretama En chuchería Y saben un animal Y otra naranja A ver qué es esto Pureral Gumi Esto tiene pinta de ser como aloe vera No tengo idea Duelen a eso, parece eso Y son gominolas No está mal La verdad es que no le coge mucho el sabor No puedo decir A qué me sabe exactamente Sabe fresquito Y está bueno En general Es que no tengo ni idea Deciros Uy Sabe a esto O sabe a... No sé No sé lo que sabe Pero bueno Está bueno Sobre todo la textura Es muy graciosa Más Oh No sé qué es Oh, cosas de uva Las cosas de uva me encantan De la falsa uva Al botón Mmm Qué bueno está Esto es una giga gordería Pues bien Esto es azúcar Y ya está Está muy bueno Mmm Qué buena está Voy a probar otra vez Que no le he probado muy bien Mmm Esto está buenísimo De los algodones de azúcar Que más buenos están Que he probado en mi vida Mmm Qué rica está la uva Esta falsa Más, más Esto Esto Creo que se lo he visto Alguien en algún vídeo Yo nunca lo he probado Y es como una nube Y... Pero que va relleno de fresa Mmm Esto está muy bueno Es un poco empalagoso Con tanto azúcar dentro Pero está bueno La mayoría de las azúas Son como gominolas Este... Ay, qué mono Son patitas de gato La tele Que por cierto Esta página también Aunque no tenga que ver Con la página como tal Tiene una aplicación Para aprender japonés A mí me gustó bastante Me dejaron Que me la descargase Y mola mogollón La verdad es que Si os interesa Pues eso El mundo japonés Si os gustaría aprender japonés Es una forma muy útil Y sencilla de aprenderlos Y molan un montón Y vale para cualquier dispositivo La gominola es muy graciosa Pero la verdad es que Del sabor No me gusta mucho Sabe como Aquí dice que sale manzana Pero bueno O sea, a mí no me gusta mucho El sabor ¡Oh, qué magia! Esto es parecido A lo que os acabo de enseñar En concepto Quiero decir Es un churro ahí Con cosas dentro Un mojoncillo Pero tiene queso dentro Y frutas Uy Y viene en dos bandejillas Y todo A ver, bueno está Y lo de dentro está buenísimo La fruta y el queso Están buenísimas Lo que pasa es que Para mi gusto Es demasiado dulce Porque lo de dentro También es muy dulce Entonces el queso Sí que lo Lo saborea Pero no sé Para mí Lo de fuera es demasiado dulce Y estropea el sabor de dentro Pero bueno, bueno está ¡Oh, paladitas, paladitas! Estos son de fresa Que por si no lo sabéis Las cosas de ubera Las cosas de fresa Pues me vuelven loca Y normalmente Me encantan Así que si alguna vez Tenéis que regalarme algo Guiño, guiño, codo, codo Pues que sea de fresa Si me lo queréis mandar Ahí tenéis abajo El apartado de correos Podéis mandar lo que queráis Yo me lo como un candada También me podéis mandar Vuestros dibujos Que me hacen mucha ilusión Como hizo Lucía Que lo tengo ahí colgado Y lo colgaré por las paredes Y todo lo será Uy, que bien huele Había probado palitos Pocky de fresa Pero yo creo que eran Exactamente iguales A ver Está muy rico Porque es como si llevase Aparte del sabor a fresa Como si llevase Fresas troceadas Que yo creo que es lo distinto Que no había probado Y está muy muy bueno Está riquísimo este Me recuerda a un chocolate Que comía de pequeño Bueno, el camarógrafo Me está pidiendo comer Porque claro Yo estoy aquí poniéndome cerda Y él no A ver La otra vez Cuando lo probé Esto es de la misma De la misma marca Bueno, el que probé También en la Yaman Candy Box Que Tienen como gusanitos Con caramelo Y estos tienen pinta De ser gusanitos Con caramelo Pero de fresa Oler ya huele muy bien Uy, vienen estrellitas también Que rica Los siguientes Este chocolate De De almendras Y frutas Bueno, eso sí Me encantan los envases De Asiáticos en general Porque siempre tienen Alguna historia Para volver a A cerrarlo Y que no se ponga mal Al producto Eso es una cosa Que me gusta Venga Siempre se me tiene que traer algo Mmm, huele muy bien A mí tengo que decir Que estos chocolates No me suelen gustar Pero bueno Voy a probarlo Esto está bueno Porque solo sabe a naranja Pero no lleva dentro Que es lo que normalmente Me suele desagradar Porque es un Algo raro Para mí Y en la boca Y lleva las Almendras Aquí como un chocolate normal Y el sabor Pues sabe a chocolate Y naranja Está bueno Este Más chocolate Uy Esto es una piruleta De Mario Viene para que hagan El típico laberinto Este Chocolate con leche No tiene más Chocolate con leche Y lo rosita que se ve Y lo amarito que se ve Pues Este sabe a chocolate blanco Y este sabe a fresa Está bueno Este es muy gracioso Este No sé qué es Pero ya hay magias Aquí Bueno, bueno Que es para que te pongas las gafas Espera A ver si la hago bien Esto es que lleva Caramelos ¿Vale? Caramelos duro De toda la vida Y lo lleva para que lo veas En En 3D Entonces Tú te pones esto Así Mágicamente Me va a quedar estupendo Encima de mis gafas Yo tengo que decir Que no lo veo Esto Ah, sí Sí lo veo Espera Es que me quedan chicas las gafas ¿Sabes? No sé si se nota Ah, me he hecho sexy No me he dado Pues de esa Que yo no veo un pimiento Pero se supone que si te pones Esta así Y lo ves Y me he hecho Es la fina De las mejores cosas que... Gracias, Nuria ¿Cómo saben lo que me gusta? ¿Cómo saben lo que me gusta? Queda solo esto Una barrita Nunca había visto estas barras Ni siquiera en otras tiendas También puede ser que yo soy una empanada metal Y no me doy nunca cuenta de estas cosas Muy buena Muy buena Y por dentro Las galletas de... Características Puso galletas Oreo Y la crema También por ahí Muy buena Sí señor Y ya por último Esto lo he dejado para el final Porque me he asustado mucho Que son como los... Kinder O de otra marca Que conozcamos O sea Que son conocidos Y eso Dismo concepto Quiero decir Y me gustaron muchísimo Se los vi a... A Irene De... Kawaii Shure Y... Y dije Joder A ver si me compro uno Y la verdad es que cuando lo he visto en la caja He hecho Y me ha gustado mucho Voy a ver ¿Qué trae? La gracia de saber ¿Qué trae dentro? Porque será chocolate con leche Más mal y corriente De toda la vida de Dios Eso es muy de viejo De toda la vida de Dios Mmm Pues Aunque es el peor chocolate del mundo En cuanto a calorías Y toda la caja que tiene Pero el chocolate blanco Me encanta Voy a ver que trae Es un mini su-sum de Mickey Oh Qué bonito A ver Oh qué gracioso Costaban algo así Como unos 35 O algo así O unos 80 Creo que no eran excesivamente caros Y la verdad es que son muy chulos De hecho Son más graciosos Que más su-sum Hola 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 Y ya sí que por último Por último Por último Venían Estos dos DIY De Poppin' Cookies Que este me ha gustado mucho Este ya le habéis visto en En la colaboración con White Rally Japan Pero no Le pude hacer Porque estaba a dieta Y este me ha encantado Que es para hacer lo mismo Pero en En rosquillitas Para hacer dulces Y me ha gustado mucho Bueno la verdad es que Nunca os lo he preguntado Pero ¿Os gustaría ver algún vídeo De Poppin' Cookies En el canal? Aparte Es decir Sin que sea un vídeo De unboxing Que suba directamente O un día como hoy Que suba un vídeo De Poppin' Cookies Haciéndolo y mostrando Y mostrando como se hace Si es así Y queréis que lo haga Dejádmelo en los comentarios Y yo lo hago Pues nada chicos Hasta aquí Puedo leer Esto ha sido todo por hoy Os dejo todos los enlaces De importancia De la tienda CandySan Como de su propia aplicación De esta que os hablaba De japonés Que tienen Y muchas más cosas más En la caja de descripción Y nada chicos Nosotros nos vemos En el próximo vídeo Y yo me voy a ir A ver la vida En 3D